Canal América se anota otro home run por los 400 con la transmisión en vivo desde Cooperstown con exaltación al Salón de la Fama de nuestro David Ortiz. Este 24 de julio a partir de las 11 de la mañana serás testigo de uno de los eventos más importantes de este siglo y Canal América te lo llevará en vivo y en real high definition. Exaltación al Salón de la Fama de David Ortiz, solo por Canal América, Canal 10 14 de Optimum, la televisión dominicana, sacándola por los 400 para el mundo. Patrocinado por Finamer, brindándote servicios administrativos. AIB, Aeropuerto Internacional de Bávaro, el aeropuerto de todos. Si va a omit products que te recuerda que si no tiene loguito no lo pongas en el carrito. Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Y Galant Graphics.